En 1997, en cambio de 1996, se comenzará a disputar la Supercopa Porsche con los 911 Carrera RS importados por Norden Wagen. Llantas, alerón, trasero y spoiler delantero lo diferencian de sus hermanos de calle, pero a pesar de ello tiene un CX de 0.33. El tablero es el original del 911 Carrera, con lectura final del velocímetro en 300 kilómetros y la zona roja del cuenta vueltas en 6.750 revoluciones. Butacas de competición, motor trasero. Este motor tiene 6 cilindros, inyección electrónica, 2 válvulas por cilindro, cárter seco, doble encendido, no tiene turbo y alcanza los 300 caballos a 5.400 kilómetros. Una buena sensación de auto de carrera, con el silencio que tienen que tener a veces los autos cuando todo está bien armado, ¿no? La caja de velocidades es de 6 marchas, con tracción trasera y diferencial autoblocante. La altura del suelo es muy bajito, apenas pasa una mano. El auto es muy bajito y la dureza de los amortiguadores, los espirales y las barras delantera y trasera son tales que el auto prácticamente no rola. Por eso esta imagen que usted está viendo, parece que el auto viene despacio, ¿no? Parece como que el auto viene despacito. Bueno, yo le puedo contar que anduve a fondo, si usted quiere, como un entrenamiento personal, ¿no? Hacía rato que no manejaba un auto de 300 caballos y me di el gusto de hacerlo con este Porsche. Los frenos son de disco, ventilados en las cuatro ruedas, con el mismo diámetro adelante y atrás, tienen 322 milímetros de diámetro los discos, las pinzas tienen cuatro pistones y además cuenta con un sistema antibloqueo de última generación de Bosch, la versión número 5, una de las más avanzadas para vehículos deportivos. La velocidad máxima declarada por la fábrica, nosotros no la pudimos medir porque lo estábamos haciendo en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires y el auto no llegó a alcanzar esa velocidad en este circuito, evidentemente. La velocidad máxima es de 277 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 5 segundos. Pesa 1.270 kilos y tiene una relación peso-potencia de 4 kilos por caballo. Una pequeña bestia que con el correr de las vueltas me di el gusto inclusive de acelerarlo un poquitito de más para saber hasta dónde iba el auto, hasta dónde estaba yo en ese día. Y bueno, en algún tramito la cola del auto apareció por el pasto, pero nada para asustarse. Recién en 1997 la Copa Porsche estará participando aquí con una nueva categoría que tendrá inicio seguramente también en una versión sudamericana.